Gracias por seguir con nosotros en Conexión Claro, no se muevan de dónde están porque a continuación les voy a presentar una entrevista con Miranda. Por si no lo saben, se trata de un dueto de electropop de gran éxito en Latinoamérica. Está conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gatas, dos argentinos que hicieron su debut hace ya 18 años. Desde entonces han lanzado varios discos de estudio y han recibido toda clase de premios. En Conexión Claro quisimos platicar con ellos para que nos contaran todo sobre su más reciente disco. Los invito a ver qué fue lo que nos comentaron. Sí, vamos a presentar Me gustas tanto. Es nuestro nuevo single que apareció hace poco menos de un mes y es el adelanto de un disco que va a salir a fines de año. Creo saber lo que pasó. Cuando empezamos a hacer esa canción quisimos hacerla en base a programaciones que habíamos hecho en computadoras. Pusimos a hacer, de hecho hay un video en YouTube donde estamos explicando todo lo que hacemos, si lo querés checar. Y ahí decimos todo lo que, pusimos ese ritmo y empezamos a improvisar arriba, a cantar, a buscar melodías. Y bueno, y así fue que se fue haciendo, cortando, pegando, pero sin ningún instrumento, digamos, orgánico, por decirlo de algún modo. No hay ninguna guitarra, ni bajo, ni batería, ni nada. Son puras programaciones y las voces. Teníamos ganas de bailar porque justamente como dice Ale, es una canción que vuelve a la discoteca donde nosotros nacimos. Y básicamente la idea del video era las cosas que nos gustan o que nos gustan tanto y el placer visual instantáneo. Por eso ese vestuario tan lúdico y llamativo, por eso Alejandro está preparando una pizza. Y el baile es súper espontáneo, es así como nos nace bailar con esta canción y lo queríamos plasmar en un video. Así de simple y directo como a nosotros nos llega la canción, queríamos transmitirlo. Para mí la esencia de Miranda es hacer lo que queremos y captar las cosas que están sucediendo. No quedarnos como anclados en algo que nos salió bien y seguir haciendo eso, sino siempre absorber todo lo que está sucediendo. Escuchamos mucha música, miramos mucho arte, mucho cine, mucha fotografía. Estamos muy atentos. Entonces, eso. Bueno, claro, acá estamos nosotros, somos los Miranda. Escuchen nuestras canciones, descarguense Me Gusta Tanto y los esperamos este fin de semana en nuestros conciertos. Ajá, Miranda en vivo. Me gusta tanto, me gusta tanto, me gustas tu. Gracias por ver el video.